Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nosotros es Elvin, La Voz GT, esperando que se cuente súper, súper bien en esta oportunidad, como pueden ver el título del video Radio Pobre, especial de Navidad 2019, gracias al apoyo de Pan Rural, el amigo que te dio a crecer la pancita, claro que te robamos tu pisto y también está el apoyo de nuestros amigos de Mac, uy, si no lo tienes en tu olla, te vas al hoyo, los mejores productos del campo, si no lo tienes en tu casa, nosotros te lo llevamos esta sección se ha creado para nuestros amigos comentaristas, que no se les ha entregado una respuesta, un buen me gusta, un corazoncito, así que esta sección se hizo para ustedes espero que la pasen muy bien y si te hago un comentario ahí en tu comentario, si te hago una respuesta, pero no te olvides de comentar este video también si lo viste, déjate un buen me gusta, las personas que dejan un no me gusta, también es un ranking, no se olviden de dejar mejor un me gusta y si no te gusta este video, pues te puedes ir a partir de ahora, porque vamos a comenzar a saludar a los más especiales, a los jovenazos que si la pasan muy muy bien en el canal, gracias a ustedes, ya somos más de 5900 suscriptores y el otro año estamos pensando en llegar a lo que son los 10 mil, pero eso sí y cuando ustedes nos apoyen y compartan nuestros videos y dejen acá en la caja los comentarios, como pasan la Navidad en tu país y que es lo más especial que se come, así que acá en Guatemala son los deliciosos tamaritos por patrocinio de tamalito, tamalote, tamaleto, tamalato, porque usted tiene el anonimato usted se viene con nosotros a Radio Pobre y nosotros la vamos a pasar muy muy bien sin más cosas y más preámbulos, vámonos a los 8 minutos de respuesta que nos tiene nuestro amigo Servin, la voz GT a través de este bonito video, que usted no está viendo nada todavía pero ya, vamos al computador a entregarle a ustedes este bonito especial de Radio Pobre Radio Pobre, para ustedes, lo mejor de lo mejor, muy pero muy buenas tardes, buenos días o buenas noches vamos allá bueno, ya después de todo este asunto del señor de la radio y todo la verdad me da mucha risa ese audio que lo estuve grabando varias veces espero que me dejen un buen me gusta ahí para valorar el esfuerzo suscríbanse y dejen la campanita activada ah, esta computadora como molesta, ahorita no hombre, no bueno, vamos a ir directo al grano, ya ustedes saben de que se trata el video hola, cuando grabo la voz no me sale la parte de abajo que me sale al lado de la melodía como hago para arreglar esto, ok, yo creo Constanza Rosero que tú estás usando el Audacity nuevo entonces, por ejemplo, acá ya tienes tu pista y quieres volver a grabar en un momento que no esté pensando en ti y listo ay, párate entonces, se graba aquí a la par muy bien, te voy a dar la solución rápido y sencillo pistas, agregar nueva y depende de que estés grabando si estás grabando en mono o en estéreo y luego ya puedes poner aquí te metiste completamente en mi vida y listo, ya puedes volver a grabar pero siempre tienes que generar un nuevo cosito porque si no, no te funciona ¿verdad? ya sabes cómo quiero participar en la canción la verdad no sé cuál sea la canción pero igual saluditos a Donis La Barra que esté muy bien puedes instalar el Autotune en Mac ahí te quedo mal porque si te das cuenta la mayoría de mis videos son con Audacity de Windows así que no podemos con lo de Mac porque no lo hemos aprendido este tema lo hice con Audacity te dice Santa Extreme así que le vamos a dejar un corazoncito la respuesta no te la voy a escribir y no se las voy a escribir porque me da pereza así que vean este video hasta el final si quieren ver su comentario pero ¿cómo me descargo el Autotune? en mi primer video está que se llama Comenzando con Audacity no noté que usaras Autotune dice el señor Blazing Lancer ah bueno me gusta hay un corazón y listo pues que bueno que no lo notaste porque si lo utilicé lo puse ahí pero ya está y la pista y el link de cómo hacer un coro pues no me recuerdo pero déjame y lo veo verdad acá más adelante yo te dejo un comentario por acá pero gracias a ti aprendí a masterizar música eres el mejor ustedes los suscriptores son lo mejor muchas gracias por el apoyo yo también gracias a él aprendí también dice yo también gracias a él aprendí también ok a también también Alexander MC saluditos Artex SSJ aquí están los muchachos comentando gracias por el apoyo que le dan a Johan Restrepo de verdad ayuda no tengo el Autotune en mi Audacity amigo en mi primer video comenzando con Audacity allí está la respuesta vamos a ver gracias solo tuve que ver un minuto y ya le capté si esto de los contactos yo nunca me imaginé que llegara a tener tanto alcance pero gracias a ustedes espero que me ayuden comentando y compartiendo ya tienes otro suscriptor espero aplicar tus recomendaciones para mi canal un abrazo buenísima onda gracias a reflexiones para la vida pues me imagino que debe ser un excelente canal recomendado a Zayla Hernández ya te respondí Ale Fresh dice yo igual grabo en Audacity pásate a mi canal y checa como le hago muchas gracias te dejamos un buen me gusta y un corazoncito a mi no me aparece la opción de delay dice bueno si instalas la aplicación que yo instalo en mi primer video pues por ahí está por ahí tendrás la respuesta respuesta al Titi y también a Arcángel Granger dice uy Arcángel eres tú que buen tutorial contigo aprendí a mejorar el audio buen video sube la rola dice bueno pues me imagino que ha de ser alguna canción que no he subido o que ya subí pero muchas gracias myck503 gta ok hola me llamo Bruno una computadora Ubuntu no he instalado el archivo dice la verdad mi tipo de computadora podría ser Autotune porque la Audacity que tengo desde el computador no lo tiene llegar a este mensaje a ti y desde ya muchas gracias compi un saludo dice muy bien Guti pues la verdad si tienes Ubuntu yo nunca he manejado Audacity en Ubuntu pero si me imagino que tiene que llevar el Autotune ya puesto verdad para que tú tengas ahí la opción para utilizarla ahora si no te sale pues automáticamente estás como perdiendo el tiempo es mejor que lo uses en Windows verdad dice Julio Ramírez Zavala crack muy bien ahorita te vamos a volver a poner el me gusta y el corazoncito no manches o sea poner el audio al máximo prefiero que mis videos tengan menos audios que he visto el volumen como quieras Fénix como quieras con mucho gusto voy a eliminar tu mensaje no sé qué pasó o se eliminó yo soy el Andresito el que te quiere de verdad dice muchas gracias Andresito el saco web a YouTube dice ahí estamos saludos especiales buen video bro gracias a ti mis coros no se van a escuchar tan mal que buena onda porque me gusta ayudar a la gente la gente que lo nota como ayuda pues que buena onda la gente que es hater pues también ya más adelante vamos a tener un espacio ahí para ustedes tranquilos busqué todas partes y nunca encontré el nivelado solo en el link de mi primer video lo puedes encontrar Luffy Quixada la voz dice ah Sanigo ahí está la voz gracias por su ayuda tengo una pregunta porque casi todos los youtuberos hablan de explicar cómo mejorar un cover y siempre ponen como ejemplo voz hablada y no cantada bueno tengo tutoriales amigo la voz ahí está porque no solo hablo sino que también canto verdad ahí hay un montón de canciones así que pues aquí te va tu respuesta a través de este video y más adelante cuando ya hayas subido mi video te voy a dejar el video aquí el link de verdad que funciona os lo juro dice Sergio González Estrada me imagino que es desde España saluditos Sergio muchísimas gracias te saludo ¿qué versión tenés? la versión que está en mi primer video ChrisBetDTC ok cantas muy mal jefe dice ok a este lo vamos a dejar ahí para los haters gracias a tus videos pude hacer esta rola ok la voy a escuchar te lo prometo lo voy a dejar de una vez acá en el guardado al igual que este compadre que está por aquí arriba aquí hay otro que si lo voy a ver si lo voy a escuchar por el copyright no me les meto a su canal de una vez pero les voy a dejar un buen me gusta y un comentario también ustedes se lo merecen ya se extinguió do recorder en playstore ah que mala onda que mala onda lo bueno es que sigue teniendo vistas saluditos a seyer el paladín dice leonela pacheco buenas amigo me parece muy útil tu tutorial e interesante he querido he seguido tus consejos pero en mi programa no me parece nivelado y antares será que me puedes ayudar gracias de antemano muy bien leonela te cuento tienes que instalar mi link de mi primer video que yo lo encontré en otro video y pues se los compartí para que ustedes lo puedan ver vivian ventura muchas gracias eso fue hace 5 meses perdónenme por no haberles respondido pero en este especial de navidad yo les dejo un saludito gracias vivita de verdad mucho aprecio para ti un abrazo gracias por tu amistad y pues por ser una persona cercana oye no te sale ningún efecto y yo no sale ningún efecto yo tengo igual que el tuyo bueno tienes que instalar la versión de mi primer video así que ahí está Creucic saluditos Francisca Franco no sé qué pasa porque me puso ese Johnny la gente esta uy se eliminó pobrecita Darian que ya tiene 25 millones qué buena onda aquí te voy a dejar un saludo Alexis Cortés Santiago Azucar dice y el link para descargarlo y el link para descargarlo bueno pues está en mi primer video ahí te respondo sos malísimo no te dedique a la música ah bueno esto ya lo vamos a dejar para los haters así que amigos uy esperes esas respuestas vamos a ver Selving hola cómo estás te encuentras muy bien soy un chico ciego oye Brajian Alexis Mona Valencia muchísimas gracias por haberme respondido y por haberme comentado créeme créeme que he hecho la mayoría de cosas y lo he intentado pues hacerlos con los ojos así cerrados y que hubieran mandos y todo pero la verdad se me hace muy complicado hacer un tutorial de este tipo entonces de verdad te envío un saludo un abrazo muy grande hasta tu país y que te encuentres muy bien sí de verdad créeme que yo esa guía no la tengo pero si encuentro a una persona que pueda hacerlo entonces yo les voy a ir indicando verdad así que Brajian así se dice pues un saludito Eduardo Orlando buen video muchas gracias por lo del distrito Morán ese fue un videazo Auka dale guacho salud de Argentina loco te envío un saludo también en este video dale guacho qué versión es ese audaz y de blacks y eggs alas es el de mi primer video pajarazo bueno esto lo vamos a dejar para los haters yo creo que ay se murió tu amigo dice aquí lo vamos ya ya vienen mis haters uno así que esperen este lado bro como instalo el autotune en mi primer video está buen video amigo me suscribió a tu canal bendiciones Chile Music un saludito desde Guatemala Kike Blows y la de llámame para cuando dice pues ya está la canción en el canal así que lo pueden buscar como llámame cuando tú quieras ya escucharé esa rola dice ok yo creo que si ya estaba la canción así que saluditos a Lili Velázquez que te encuentres muy bien Dark Music ¿en cuál video está la audacity con Antares? dice bueno en mi primer video te respondo acá ya no encuentro el link o sea que está en mi primer video que se llama comenzando con audacity no amigo no amigo no amigo te re amo Ilogan LS ay muchas gracias por el amor que me dan de verdad de verdad de verdad por todo ello Nilab bueno te saludo Nilab que estés bien no me aparecen los efectos solo de 3 distorsión no me permite que tenga no me encuentro ni nada amigo lo siento tienes que instalar es que yo sigo de necio con que tienes que instalar el link del primer video donde dice comenzando con audacity que está en mi canal ahí lo puedes encontrar sin ninguna pena sin ningún compromiso así que saluditos especiales no te he puesto me gusta ni corazón así que te lo voy a poner amigo como le hago para conectar el micrófono pues con las manos con las manos no pues Sergio tienes que conectarlo a tu computador y tener una tarjeta de audio asesorate con un técnico muy pronto pasa el link de descarga ok te indico está en mi primer video así que pues nada ya te respondí audacity no tiene delay ni nivelado pues como puedo hacer gracias en mundo freelance pues te envío una no sé una disculpa pero tendrías que instalarlo en mi primer video y si no te funciona pues ya me escribes hay un whatsapp porque acá abajo voy a dejar mis redes sociales para que me puedan encontrar Johnny Morales Guajamaestro acá Santiago de Chile saluditos hasta Chile desde Guatemala una carátula simple o solamente o sea la carpeta mp3 con el nombre del cantante y la carátula saludo una carátula simple bueno yo creo que hice ay 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 una portada para el mp3 ok bueno cuando es una carátula simple para el el frontal de los videos todavía no lo he hecho entonces yo creo que lo hice en para que usar photoshop si tenemos pixeler pero no me recuerdo de todos modos te saludo Johnny desde Guatemala y pues espero que que pronto pueda subir un video para ustedes de como hacer la portada para sus videos yo creo que la hice pero para el mp3 ok voy a hacer una de como hacer la portada para tus videos y creo que lo voy a hacer con este video verdad y vamos a ver que más no me aparece la opción del autotune tienes que instalar mi primer video ahí te voy a dejar una respuesta a dal x10 cuando otra canción así bueno pues pronto vamos a tener más contenido en el canal mcbaker y tienes algún video para cambiar la voz de hombre a mujer con este mismo programa no con eso te quedo mal pero igual betas collection te saludo gracias por el tutorial jackson music te saludo también muchísimas gracias por el amor que me dan ustedes desde su país funciona también en los de apple solo tienes que hacer lo mismo muy bien gracias por el tip luis pick no me sale la opción de nivelado ayuda en mi primer video lo puedes instalar hola mi nombre es junior gonzález ver tus videos ayuda mucho audaz y te me encanta porque me la encuentro fácil de usar excelente saluditos especiales para junior javier gutiérrez dice no me sale nivelado estoy en la versión español españa saluditos a su españa pues no sé habla de cuando usas el delay o nada nada ya he conseguido arreglarlo era un bug dice que bueno que lo lograron arreglar ahí les voy a responder un saludito para javier gutiérrez y también para asmo daniel rq hola a todos como van espero que bien el editor me recomiendan si este año consigo una computadora respondan por favor audacity responde chela así que gracias chela un saludito a chela que se encuentre bien y nos sirve en abletón no pues la verdad no saluditos a dark family label y también vamos a ir con el último jl a ped saludos me ayudaste mucho en esto de la audud a la audacity ahora mis canciones serán más cuidadas en edición posdata anteriormente hacía todo con el camtasia studio 7 ok dice te invito a que te suscribas a mi canal es totalmente gratis activa la campanita para que youtube te avise cada vez que haya nuevo video chao chau si y chau